Al cantar este corrido Siento una pena profunda Porque me acuerdo de aquellos Que descansan en sus tumbas Los que no vieron los hechos No voy a inventarles nada Porque Dios es mi testigo De esa desgracia planeada Por razones superiores No puedo abrirles mi pecho Fue en los nogales Durango Donde pasaron los hechos El tiempo así va pasando Con sus penas y amarguras Dimas se encuentra sufriendo Y ellos en su sepultura Y no se agüiste compadre más Y a Miguel estaba muerto Irregulo agonizaba Mientras di más mal herido Una avioneta esperaba Cuando el mal hecho Huy a una bala Logro darle Lo encontraron mal herido Tuvieron que rematarle Hicieron un gran esfuerzo Para Regulo salvar Lo trasladaron en carro Se murió en el hospital Adiós, rancho, los nogales Donde alegres se paseaban Hoy se ve la cosa triste Por la desgracia pasada Donde la desgracia pasada Donde la desgracia pasada Donde la desgracia pasada